El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, mira que te apaneció. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy! ¡Gracias! A venir a cantar, con la luz y con el sol En los ángeles y flores, este día volvió a durmar Fue por ser, día de su salto, le venimos a cantar En esta vida tan especial, en esta tarde tan bonita que Dios nos está regalando Para venir a festejar con ustedes, 50 años Estamos sufriendo como 52, 53 Se tocan las ganas de vivir la vida feliz, contentos Así no queremos ver siempre y por eso vamos a tocarle más canciones Muchas gracias, muy amable, gracias El aplauso bonito ¡Bravo! 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 ¡Bravo!